bambam barbara barbara el minario barbara 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 uh... rey por ciento por ciento como nadie no puedo hacer no puedo hacer no te voy a perder ya la primera vez uy me encontré una vainilla no está por acá la quesco ahí te di ping-pong ah yo acá te lo pincho pero la patria ahora no no el rey en acción el equipo el equipo jajaja el el con la la cumbia bajo el padre que está en mi papá el pp en el lado aportes Gracias.